Me enteré el otro día que iba a participar del festival que tiene ya 10 años, es un festival internacional de cine de Pehuajó, que se hace ahora en el cine Surro, que está totalmente remodelado y está muy lindo, son gratis las películas, los cortos y hay diferentes audiovisuales para disfrutar. Y sí, la película abre el festival, así que hoy estaba chateando con el director de la peli, estaba muy contento, así que bien, buenísimo. Para nosotros es un orgullo, para mí, porque la verdad que hace bastante que ya no hablo con mis compañeros, hace un tiempo que no los veo y mis compañeras, pero bueno, es como un orgullo y me pone feliz, contenta de que la película siga mostrándose porque estuvo igual bastantes funciones gratuitas en diferentes semanas para ir a verla, disfrutarla, para todo el pueblo de Pehuajó, los que queríamos ir de acá, que fuimos y fuimos mi familia y mis amigos y mis amigas. Así que, y ahora en el festival, bueno, toma como otra también importancia porque la van a ver también otros directores, directoras, otro público que a lo mejor vino para participar del festival, así que es como, bueno, un honor, una alegría. La película trata la historia de tres mujeres que son mi madre, yo que sería su hija y mi hija, adolescente, que, bueno, filma a su abuela y filma el entorno, ella es como una cineasta amateur, y, bueno, y como también las relaciones de familia se ven a veces trastocadas con mucho humor por la política del momento, digamos, ¿no? Las situaciones políticas de lo que estuviera pasando en el momento. Así que, bueno, es una película que está hecha en Pehuajó con la mayoría de sus actuantes, son de allá, y, bueno, mi participación que fue una invitación y que, bueno, me encantó porque además de eso me pagaron y fue como mucho más orgullo todavía decir qué bueno que participo de esto y, bueno, hay un reconocimiento de todas formas, ¿no? Económico también, porque, bueno, los artistas de algo vivimos. La recomiendo porque el mensaje es muy lindo, el mensaje final que da la película es un mensaje esperanzador que creo que lo necesitamos en todos los tiempos y también porque, bueno, me gusta personalmente apoyar a artistas locales y regionales. Por lo tanto, todo lo que se haga dentro de nuestra tierra, de nuestra cercanía, de nuestros hermanos pueblos, deberíamos apoyarlo porque vamos a ver carnavales y vamos a ver que están también en la zona, entonces si se asesina también y todas las propuestas artísticas vale la pena apoyarlas para que, bueno, para que no se terminen porque eso forma parte de nuestra cultura.